Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Tele3. Actual sugerente de transportes, Alberto Bertini, y el regidor provincial, Sandro Malca, se pronuncian sobre denuncia de brevetes falsos que habrían estado otorgando municipalidad provincial de Ascope en la gestión 2015-2018, y que actual gestión municipal no reconoce como válidos. En Paiján, personal de la UDEX de la Policía Nacional desactivó explosivos que ponían en riesgo a vecinos de la zona. Material explosivo iba a ser detonado para liberar área para construcción de vivienda. Y en Casa Grande, regidor distrital, Saúl Raico, realizó la denuncia formal ante Contraloría de la República sobre construcción de obra de la plazuela Miguel Grau. Acusas sobre supuestas sobrevaloración e irregularidades detectadas en obra que supera los 700.000 soles. Asimismo, con gran afluencia de público, se desarrolló el mercado itinerante de la Chacra La Hoya, organizado por el Ministerio de Agricultura en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chocope. También se inició la festividad en honor al Santo Patrón Santo Domingo de Guzmán en Chicama Pueblo. Se tiene programado diversas actividades religiosas, deportivas, recreativas, platos típicos, entre otros. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Teletrés Noticias.